Hola, ¿qué tal? Hola, soy Octavio, vengo de Fuenlabrada, la he traído un poquito engañada y mando saludos a toda mi familia que seguro que me está viendo y quería... ¿puedo pasar al centro? Bueno, Diana, sé que llevamos mucho tiempo juntos, 13 años y medio y quería ver si te querías casar conmigo. ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¿Que sí? ¡Sí, sí! Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi voz. El cambio de una vida mentira, la oscuridad se ha hecho mejor, mejor de aquí nada se ha hecho mejor. Ventes aquí, ventes aquí, ventes aquí. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Acércate el micrófono, acércate el micrófono. Le voy a matar. Sí, porque le he traído engañada. Sí, ¿qué has dicho tú? No, que me habían llamado por teléfono, estaba en un centro comercial y le he dicho, oye, que nos pongo al chiringuito. Y aquí, pues... Le voy a matar. Sí. Porque además que no me gustan nada estas cosas, me da muchísima vergüenza y no... No, 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 y me da mucha vergüenza y no soy para nada romántica y eso de que... El pedir, que te cases y todas esas cosas. Marito, ¿no? Marito, nos ha gustado todo. A mí me ha dado también un poco de vergüenza, pero bueno. Has dicho muy bien. Sí, bueno. Claro, le pones amor de las cosas. Sí. Vale, está muy enamorado, ¿no? Sí, bastante. Es la mujer de tu vida. Sí. Hombre, debes decir que no después de 14 años. Es la mujer de tu vida. Sí. ¿Cuándo os vais a casar, entonces? Bueno, ya, hay que pensarlo. Ahora hay tiempo, ¿eh? Seguramente el año que viene. Claro, vale. Vamos a ir a la boda todos, ¿vale? Nosotros. Bueno. Eso está hecho. Oye, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Fuerte. ¡Qué bonito! ¡Adiós! 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 De lo que era, me entregaría mi voz, al cambio de una vida entera, me he hecho entender, que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel, pueden detener el tiempo. Bueno, vamos allá, va.